Baila como es, como te gusta Pero baila, baila, que bueno baila un barroco y verá Baila como es, como te gusta Andero, 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 que bueno baila unirrumba a gozar Baila como es, como te gusta Pero baila, baila, que bueno baila un barroco y verá Baila como es, como te gusta Que mira bailar unirrumba a gozar Baila como es, como te gusta Baila como es, como te gusta